La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días amigos, estamos transmitiendo desde Lima para todo el Perú A la red de radios dominicas que nos escuchan a través de Sodomco Muchísimas gracias por su audiencia, aquí en Lima amanece un día realmente precioso No hace mucho calor, no hace mucho frío Pero hay un sol magnífico que alumbrará, espero, la conciencia de todos los electores del Perú en los próximos días Este fin de semana el Jurado Nacional de Elecciones ha organizado un primer debate entre todos los candidatos Al principio usted dirá, oiga, eso era imposible, eran 19 candidatos Bueno, quedan 11 y probablemente vayan 10 Ismael, muy buenos días Muy buenos días Rosa María Palacios Buenos días amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras del Perú A través o por medio de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Recuerden nuestros teléfonos, el 427-7488-426-6587 Y si nos llaman del interior del país pueden marcar esos mismos números con el numeral 01 si es RPM O también el siguiente teléfono Numeral 959-685-227 O el RPC 940-338-457 Nuestro saludo desde Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM San Martín, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM y 1380 AM Radio Veritas RTV Cusco 92.1 Nueva Frecuencia Radio Cepagua en Ucayali 100.5 FM Y Radio Quillabamba la Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Hola Perú Hola, hola a todos La verdad es muy interesante conversar con ustedes cada mañana Ahora la gente me tira en la calle y me pregunta Rosa María ¿Dónde estás? ¿Cómo va para encontrarte? Bueno, un saludo muy especial a unas señoras que se me acercaron anoche En un establecimiento comercial Y yo dije, y la señora estaba muy confundida Pero sí sabía manejar la computadora Y me dijo ¿Cómo hago? Ponga www.santarosa.com.pe Radio Santa Rosa.com.pe En Lima En Lima Y usted me escucha En cualquier parte del planeta Así de fácil Así de fácil No es que mi AM no funcione Olvídese la AM Prenda la computadora Y si usted tiene un teléfono celular portátil Lo único que tiene que hacer es subir el app Para escuchar a AM Y con eso Usted escucha Radio Santa Rosa Gratis Claro Gratis No le cuesta nada Además, nuestras emisoras al interior del país Cada una tiene su página web Y su enlace stream Así es Y cada una tiene O sea, si usted está en el Cusco Y quiere escuchar en la página del Cusco Lo puede hacer Y eso nos permite estar en muchas partes a la vez Y llegar a donde queremos llegar Que es el objetivo de los dominicos Llegar a donde están los más pobres del Perú Es ahí donde queremos estar Y es ahí donde estamos Pero hay que explicar varias cosas Este fin de semana Va a haber un debate ¿No es cierto? Un debate Un debate de candela Miren, normalmente los debates En primera vuelta son muy aburridos Porque se colocan Diez personas hablando Cada una pues sola Prácticamente Son diez monólogos Sin embargo, esta vez Por estos asades Por estos caminos Por los que Dios nos lleva Ha resultado Que al retirarse Algunos candidatos Le toca a Alan García Debatir con Fernando Oliveira Un eterno enemigo, ¿no? Eterno es poco ¿Ya? Ahora, como dice el dicho No hay enemigo chico Y Alan García Siempre consideró A Fernando Oliveira Un enemigo deleznable Y lo condenó Ciertamente al ostracismo No está en la política Está fuera de ella Etcétera Fernando Oliveira Le ha hecho varios servicios Al país ¿No? A pesar de que, claro Sus estilos Son un poco especiales Pero recordemos que fue él El que levantó los fondos Y consiguió el contacto Con Matilde Pinchi Pinchi Para sacar el video Curio Montesinos Por ejemplo Y recordemos también Que fue el hombre Del maletín Él decía que le habían robado El maletín en los ochentas Que tenía las pruebas Contra Alan García Él dedicó una persecución Implacable a García Y llegó a probarle Y esto no es un dicho mío A probarle algunas cosas Por ejemplo El testimonio de Sergio Siragusa ¿No? Tren eléctrico Lima Años ochentas El testimonio de este italiano Que ya murió Fue clarísimo Y contundente Alan García Le pidió coimas Y no solamente se las pidió Sino que las pagó Y las depositó En cuentas En Gran Caimán Entonces Esa información Y otra más Fue recogida En un dictamen fiscal Del después Vocal Supremo Hugo Sivina En donde se analiza Con claridad Todos estos argumentos Esto jamás se llevó a juicio Porque prescribió Alan García No fue absuelto Pero Como ustedes comprenderán Con él al frente Le va a hablar De BCCI Le va a hablar Del avión de Sanati Le va a hablar De lo que era entonces Global Le va a hablar De todos los negocios En los que se suponía Y se presumía Que Alan García Estaba metido Además de la fundación Rayos del Sol En Liechtenstein Y todo lo demás Entonces Obviamente Alan García No quiere ir Y ayer En las redes sociales El hashtag era Alan No te corras Fernando Oliver Ha dicho que esto Va a ser un debate Y muy interesante Por cierto Y que será como David contra Goliat Bueno Depende Claro Quién es quién Quién es quién Pero en este momento A Goliat le está yendo Bastante mal Porque no tiene ninguna Posibilidad De pasar a segunda vuelta Y esto lo único Que puede hacer Es causarle un grave Perjuicio a su alianza Con lo cual Estarán evaluando Hoy Y así lo dice El comercio En primera plana No ir Por eso El comercio dice Van a ir diez candidatos El del APRA Está pensándolo Porque no le conviene El formato Ahora Fíjense Cómo empezamos 19 inscripciones Se retiró Castillo de los Olivos Se retiró Reyardo Esos se retiraron Muy temprano Y voluntariamente Luego se expulsaron A dos A Guzmán Y a Cuña Ok Y a 19 Bajamos a 15 Luego se retiró Resti Y llegamos a 14 Con 14 Se imprime la cédula Luego Se retiran Simo Se retira Pancho Díaz Canseco Y García Ayer Nos quedan 11 Yo les aseguro Que después del debate Van a haber más retiros Porque De verdad De esas 11 Solo 6 Van a pasar la valla O 5 Van a pasar la valla Supongamos que por ahí 6 Hay otras 5 Que se están jugando la vida Entre ellas Toledo Grave ¿Ya? Ante los Flores Araos También grave Porque le ha costado Mucho esfuerzo Sacar la inscripción Goyo Santos Tal vez se retire Y le dé su 2% A Verónica Mendoza Con lo cual Cambiaría mucho ¿No es cierto? La situación de Verónica Mendoza Respecto a Kuczynski Ojo Ojo al piojo Porque Lleguía habrá tenido 1% Pero ese 1% Se va para Verónica Mendoza ¿Ok? Entonces Y Goyo Santos Tendrá 2% Pero ese 2% Se va para Verónica Mendoza ¿Ya? Ojo De lo que estamos hablando Entonces Al retirarse Estos que quedan Que son pocos Ya en la lista Pues El escenario De algunos Porque estamos jugando Voto a voto Puede cambiar Para el 10 de abril Por eso yo creo Que van a ir 10% Por cierto Al debate Con Ana García No lo sabemos Y es posible que Popi Se retire también Después de haber causado El daño necesario ¿No? ¿Consideras que este debate Es su oportunidad de oro Que se le ha abierto La puerta del cielo Y que realmente sería Lo que Se lleve Como premio consuelo De esta campaña Exactamente Va a ser un premio consuelo O sea Su gran premio consuelo Es ver a Alan García derrotado ¿Ya? Y si vea derrotada A Keiko Fujimori Ya no te quiero contar O sea Ya misión cumplida ¿Ya? Se atribuirá a él Más del éxito Que le corresponde Probablemente Porque así son Todos los políticos Pero eso es probablemente Lo que se lleve De esta campaña Un hombre que estaba Prácticamente en el exilio Político Viviendo fuera del Perú En España Regresa para esto Con un movimiento alquilado Porque realmente no es suyo Que probablemente No quiera perder Su discripción Tampoco Entonces dice No Este Déjenme por favor Hasta el domingo Y después el lunes Me retiran Ustedes aman su discripción Yo cumplí mi trabajo ¿Ok? Entonces Es lo más probable Es lo más probable Así que así Así vemos la política Esta mañana Ese es el panorama Que se nos presenta Ahora Ojo 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 Y mucha atención Miren Nosotros Tendremos Una segunda oportunidad Para decir Quién es el presidente Del Perú en junio Pero para decidir Quiénes son los congresistas Solo hay una oportunidad Y es el 10 de abril Es una Ahí se juega todo Entonces A estas alturas Señoras que me escuchan Señores que me escuchan En todo el país Piensen bien ya Por quién van a votar Y piensen A quién le van a dar Mayoría en el congreso Una simulación De CPI Dicen que Keiko Fujimori Tiene 70 votos En el congreso Eso Es muy peligroso Tienen sus pros Porque el pro es Que si ella gana Gobierna con una enorme estabilidad Porque sus bancadas Después del 2000 Posteriores al 2000 Si han sido bien unidas Contra Regresamos al esquema De los 90 ¿No es cierto? Donde su padre Del 92 al 2000 Tuvo mayoría en el congreso Y tuvo poder Poder absoluto Poder absoluto Porque ese congreso Se manejó De tal manera Que las minorías No tenían derecho Ni siquiera A integrar presidencias De comisiones Ni siquiera A integrar la mesa directiva Perdón O a tener mesas Presidencias de comisiones Y se nos decía En su cara Ustedes son minoría Ustedes son mayoría Ustedes no pueden tener Presidencia de comisiones Entonces Se investigó En ese congreso Del 92 al 80 Son dos en realidad Lo que quería el régimen Y lo que no quería el régimen Simplemente había una pantomima O no se investigaba Entonces Eso es muy peligroso Para Perú Porque esos modales Autocarácticos Ya los ha tenido El Fujimori Tiene ese lastre Y si le damos 70% 70 congresistas A Keiko Fujimori Eso tiene en realidad Más sentido Que el de regresar A una autocracia Que no queremos Lo lógico sería Que Keiko Fujimori Si tenga una fuerza Representativa Numerosa Importante Podría llegar Porque a los 50 congresistas Y que aliado Con la alianza popular Lleguen casi a la mitad Del congreso Pero que los otros 3 Que van a ser PPK Se llama Pero no es por el cambio Pero en fin Acción popular Y frente amplio Sean una oposición sólida Exactamente Es que esa es la idea De un parlamento Y a la inversa Que el Fujimorismo Y Acción Popular Perdón PPC con APRA Sean oposición sólida Al gobierno Pero ahí tú tienes Un gobierno Un congreso equilibrado Claro Lo que tú Porque yo he estado Haciendo cálculos Y más o menos Salen mitad a mitad Lo que tú no puedes hacer Es darle todo el poder A una sola persona Y lo contrario tampoco Porque sería un gobierno Maniatado Es una situación complicada Sin embargo Regresando al tema Una bancada numerosa Por lo menos de inicio Han tenido El APRA Toledo Y Humala Y los tres han gobernado Sin mayoría Buscando consensos Para momentos críticos Al que peor le ha ido Digamos es A Humala Porque Humala ha tenido Solamente 26 congresistas Hoy Y entró con 40 y tantos Y no solamente eso Sino que Le han censurado Un gabinete Cosa que no había sucedido En 50 años En la historia de Perú Si Keiko Fujimori Por ejemplo Vamos a ver ahorita Con la llamada Si Keiko Fujimori Logra Digamos Tener 70 candidatos 70 escaños Pero pierde las elecciones Y esos 70 Se alían Con Los de El APRA ¿No cierto? Y el PPC Son 80 Vacan a A quien haya ganado En 6 meses Exacto Te das cuenta Ese es el peligro Lo vacan Retarda las cosas Es un gobierno Prácticamente Inútil Inútil Inviable Salvo Que por ejemplo Gane no sé pues PPK Y pacte Con Keiko Fujimori Cosa que es Improbable Pero posible Pero es imposible Que Verónica Mendoza Pacte con Keiko Fujimori Y es muy difícil No digo imposible Pero más difícil Que Verónica Mendoza Pacte con Keiko Fujimori Entonces Ustedes imaginan La situación Complicadísima Que se arma Si es que Keiko Fujimori Saca 70 votos En el Congreso Bueno Está en la línea Telefónica Heriberto Benítez El hombre De las El hombre De las tachas O digamos De las exclusiones Muy buenos días Congresista Buenos días Decir a esas personas Que lo que estoy Haciendo es Que se cumpla La ley Y lo hago Por convicción Porque toda Mi biografía Política Ha estado Escrita de esa Manera Creo que Si una candidata Comete una Conducta prohibida Entrega dinero Y hace ofrecimientos Para entregar dinero A futuro Y eso está prohibido Por ley Hay que pedir A la autoridad Competente Que se produce Ahora Evidentemente La candidata Presidencial Es la que tiene Más opción En la hija De Alberto Fujimori Y ha concitado Mayor atención Y esperamos Que ahora El jurado Nacional de elecciones Valore El material Probatorio Que hay en el expediente Y declare Fundado Nuestro pedido Y se proceda A la exclusión De la señora Fujimori Congresista Benita En serio Usted tiene muchos años Más que yo En la política ¿Usted cree que el jurado La va a excluir A estas alturas? Este jurado Yo tendría que responderle Que no se trata Lo que yo crea Sino es Lo que hay en el expediente En el expediente Hay abundante Material probatorio Que permite La exclusión De la señora Fujimori Ahora Si la conciencia De los magistrados Les dice Que ella debe seguir Ellos van a firmar La resolución Y tendrán que asumir Su responsabilidad Incluso Mire usted Rosa María Siempre se habló mucho De un ciudadano De apellido Pichilingüe Que es el que entrega El dinero Por indicación directa De Keiko Fujimori Los Fujimoristas Han dicho Que ese señor Pichilingüe No es militante No es afiliado Para tratar De alejar A Fuerza Popular Y a Fujimori De la entrega De dinero Se conocía Se conocía de Pichilingüe Fotografías Participaciones En mítines Eventos Que presentaba Candidatos En el Callao Y todo el mundo Lo mencionaba Como secretario General Provincial Pues ayer En esta página De YouTube Radio Satellital Del Callao Ha colgado Una entrevista Al señor Pichilingüe Que dura Aproximadamente 17 minutos Donde parte De esa entrevista Él explica Cómo fue elegido Secretario General Cómo es Fujimorista Y desde cuándo Cómo defiende Al ir Histórico Deberto Y cómo fue juramentado Por Keiko Fujimori Señor Señor Eduardo Benítez Yo no dudo De en realidad Los argumentos De su expediente Yo estoy absolutamente De acuerdo Con usted Y cualquiera Que haya visto En los videos De que la falta Se cometió Ahora Esa es una cosa Y la otra La otra cosa Es lo que va a decir El jurado Como decían Una cosa es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Pero yo le pido Una gran cosa Le pido que hagamos Una brevísima pausa Porque estamos conectados Con todas las radios De provincias De la red Que tienen que entrar A pausa Y regresamos inmediatamente Para que nos escuchen En todo el Perú Le agradezco Que nos esperen en línea Por favor Congresista Unos minutos Esto es a pensar más Con Rosa María Palacios No se vayan Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Bueno Y seguimos conversando Con Heriberto Benítez Congresista de la República Que bueno Ya no postula A la reelección Así que Está Probablemente En sus últimos Actos públicos Congresista Aló Públicos Desde la lectura Política Así es Como abogado Continuaré ejerciendo Mi profesión Ah lógico Y espero que de vez en cuando Usted me pueda invitar Para dar opiniones Técnicas Jurídicas Y políticas Así es Bueno Encantado Nos gustaría que estuviera Con nosotros Apenas salga La resolución Porque va a haber Que comentarla Como usted Comprenderá Ahora Como le decía No dudo que hayan Argumentos A su favor Pero No cree usted Digo yo Que las exclusiones De Guzmán Yacuña A la luz De la Convención Interamericana De Derechos Humanos No fueron un error Es decir Tres errores No mejoran Dos errores Claro O sea Si nosotros Revisamos La jurisprudencia Supranacional De los casos Leopoldo López Del caso Petra Exactamente Y de repente Del caso Castañeda Que se dio En México También Hay pautas Que marca La corte Y la comisión Interamericana Sobre en qué casos Una candidatura No debería proceder Así es Sin embargo Aquí en el Perú Tenemos que cumplir La ley No ha llegado Todavía ningún caso Que sería interesante Que llegue a la corte Para que nos ilustre Y nos marque El camino correcto A seguir Y yo creo Que en el Perú Por ejemplo Hasta diciembre De este año El código penal Establecía El delito Contra el derecho Del sufragio O contra la voluntad Pero eso Implicaba Una responsabilidad Ulterior Porque Se detectaba Que daban Dar Iba a regalos O premios Se denunciaba Al fiscal Iba al juez Y eso demoraba Cinco años Y el daño Ya era irreparable Pero congresista Ese delito Hoy en día La norma busca Que le sancione Rápida Inmediatamente Para no causar Con la exclusión Ahora Congresista Esa norma Del código penal No se ha derogado Que yo sepa Sí Está vigente Está vigente O sea Si uno le da Dávivas a la gente Puedo ir preso Hasta tres años Así es O sea No, no La norma existe Rosa María Si no me equivoco Del año 91 Así El código penal Se promulgó Y está ahí Pero eso es Sanción ulterior Así es El daño Ya es irreparable Porque el que da Las dádivas Ya se benefició Ya lo eligieron Y ya lo sancionaron Posteriormente Entonces lo que busca Ahora la ley Es evitar Que ese daño Se convierta En irreparable Y si el candidato Da dádivas Que se le atrige Una sanción rápida Porque acá Los plazos precluyen Entonces Esa es la lectura Entiendo yo Por la que el Congreso Ha decidido Modificar esta norma E incluir Esta posibilidad De la exclusión Claro Ahora El Congreso Se equivocó Congresista Porque la verdad Es que es una mala norma Usted se da cuenta Por técnica Legislativa Que este es como Un párrafo Añadido así Que han sacado De la manga Y lo han insertado Dentro de la ley La lógica Que se castigara Al partido Pero no se castigara Al candidato La corte interamericana No permite exclusiones Salvo por razones De edad ¿No es cierto? Las lógicas Las que tenemos nosotros Nacionalidad Grado de instrucción ¿No? Pero en fin O sea Claro O de repente también Sentencia dictada Por juez penal Exactamente Es lo que ha dicho La corte Exactamente Pero en este caso No habiendo eso Este como le digo Tres errores No mejoran dos errores Claro Pero mire Rosa María Este Hay exclusiones Que ya podía hacer El jurado A candidatos Cuando por ejemplo Mentían en su hoja de vida Que aplicaba la sanción Administrativa Ha habido casos Cuando hay inhabilitaciones De sentencia Antes del proceso electoral También lo excluían Así es O cuando se detecta Que el candidato No tiene nacionalidad peruana Se le puede excluir Hasta después de las elecciones Entonces son modalidades Que ya existían Y nadie las había objetado Sino al contrario Las aplicaban A través De un proceso judicial ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enmarcaban Dentro del tema De sentencia Por delito doloso Que contemplaba La convención ¿No es cierto? Claro Pero no estos casos No tan complicados Bueno Señor Pero mire Rosa María Si me permites Esas exclusiones Administrativas Digamos Por no declarar En hoja de vida El jurado Las podía ya aplicar Y lo ha dicho En una resolución Que dictó En el año 2015 A raíz de los gobiernos Regionales Detallando Hasta qué plazo Se podían pedir Las exclusiones Entonces Yo creo que En espíritu La intención Es buena Sacar al que da Regalos de manera Incorrecta Y hace Procesos Con ventajas Sobre otros Ahora De repente Hay que desarrollarla Un poco más Y prevenir Que los plazos No sean tan breves Y un debido proceso Que garantice Al menos Una sanción justa Así es Bueno congresista Estaremos a la espera Hoy día Pues de la presentación De argumentos Y por supuesto De que el jurado Emita la resolución Lo antes posible ¿No? No creo que tenga Que demorarse Tanto tiempo Si ya han pasado Sobre este tema En otros casos Muy bien Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Y acá en los estudios Gracias Rosa María Buenos días Buenos días Y acá en los estudios De Radio Santa Rosa Se encuentra una figura De la política peruana Que ustedes recordarán Fernando Olivera Está con nosotros Más conocido Con ese cariñoso Operativo de Poppy Es el mismo Pero es otro El pelo más blanco La misma escoba Bueno la escoba Está nueva Pero Pero el pelo Sí sí está más blanco Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Rosa María Gracias Ismael Por esta oportunidad Que me dan De estar en contacto Con mis compatriotas Y poder transmitir Nuestras propuestas Y posiciones Tenemos que pegarse al micro Estamos acá todos Todos luchando Por pegarnos al micro Muy bien Bueno Su aparición en la campaña Tal vez con poca esperanza En la votación Ha tomado Nuevas bríos Por un asunto Que parece anecdótico Pero que ha generado ¿No es cierto? Por esos azares Esos caminos de Dios Una situación Que parecía imposible Le toca debatir Este sábado Con Alan García El domingo Perdón el domingo Y parece ser que Alan García No quiere ir Y el público En las redes Le grita Alan no te corras Y sería raro Que no vaya ¿No? Es la mano de Dios Yo soy un hombre De fe Acá estamos en el Clostro Santo Domingo Y te digo sinceramente Que Cuando hemos creado El Frente Esperanza Cuya sigla es fe Fe Es porque Somos mujeres Y hombres de fe Y que creemos Que a la vez Que estamos cumpliendo Un deber patriótico De presentarle al país Una opción positiva Para que no se vuelva A repetir El drama De tener que elegir Al mal menor Entre los candidatos De la corrupción Nosotros Sin embargo Somos instrumentos De Dios Y Dios ha querido Que confrontemos El pasado vergonzante Con la esperanza Del futuro Que es la escoba Ok Pero digamos Si esa fuera Su única misión En esta campaña Enfrentar a Alan García En un debate nacional ¿Usted se retiraría Satisfecho? Diría He cumplido Pero Rosa María Hasta el domingo No A tal extremo Que nos han tenido Silenciados Sistemáticamente Hay medios Que todavía Siguen incluyendo Aquí está la elección Y ponen a cinco candidatos Nada más Las encuestadoras Que yo digo Son las encuestadoras De la corrupción Ni siquiera mencionan El nombre de uno Ni con el punto cero por ciento Sino ponen otros Otros O sea Es todo un proceso Psicosocial Que además ya lo han hecho En la época del Fujimorato Para ir consolidando Los resultados Que ellos quieren tener Pero Usted no puede acusar A Verónica Mendoza De Fujimorista Ni a Alfredo No, no, no Cada uno tiene Y están entre los más votados Bueno, pero Mira, yo no Yo ya no voy a abundar Sobre Las relaciones De Verónica Mendoza Con los recursos Que han ingresado Al país Clandestinamente Por ejemplo Por la frontera de Puno Porque había quien llevaba Las maletas de dinero De Chávez Por la frontera de Puno Yo he escuchado Testimonios De gente Del nacionalismo Usted sabe que la prueba No voy Sí, sí Sí, pero Y usted presentó buenas pruebas Algo en su tiempo, ¿no? Bueno, en ese caso Hay pruebas también, ¿ah? Porque ella ha formado parte De la ONG Que era el cogollo De la percepción de recursos Del chavismo Y ha formado parte Del grupo más íntimo De Nadine Heredia Así que De Fujimorista No, pero Es imposible Pero cada uno tiene Tiene sus anticuchos ahí, ¿no? Porque aquí no hay vírgenes políticas Dejémonos De consideraciones Así ¿Usted es una vírgen política? No, yo soy un hombre Con trayectoria Al cual lo han revisado De arriba para abajo Y me podrán decir Que he tenido Ciertas malas maneras Que yo ya he expresado Las disculpas Me he callado Durante largos años Me he autoflagelado Me lo han vuelto A preguntar aquí Una vez más Lo he vuelto a decir ¿No? Que comprendan Que la política también Es estrés Y que uno es un ser humano Y que puede cometer errores Pero nunca se me podrá decir Ladrón Ni asesino Ni ningún cargo de esos Que sí tienen Muchos candidatos Que son los candidatos De la corrupción Sobre la mesa Antes de irnos A una brevísima pausa Porque van a ser las ocho y media Está el informe Kroll ¿Verdad? De lo cual a mí me encantaría hablar Porque conozco bien La historia también Y la gente El Fujimorismo Lo usa A su favor Hay que decir Que se contrató A la empresa Kroll Por cinco años Y que lamentablemente Se suspendió el contrato Y solo duró un año Por lo tanto No es exacto eso Creo Año y medio No es exacto No es exacto No es exacto Hay una leyenda sobre eso Lo cierto es que no tuvieron tiempo De hacer toda la investigación Efectivamente Kroll Kroll se contrató Por seis meses Renovables Lógico La idea Y entonces Pero aquí No cinco años Que yo sepa No Para hacer toda la corrupción Pero lo que sí es cierto Y ellos quisieron usarlo Diciendo Porque lo dice el informe Kroll Con honestidad Con transparencia Dice Kroll fue contratado Para identificar Y localizar bienes Y localizar bienes o activos Del expresidente de Perú Alberto Fujimori Se dio cuenta Que lo utilizaron Una gran red de personas Y efectivamente Dicen Que Como dice Alberto Fujimori No se han identificado Cuentas bancarias En su nombre Pero acto serio Dice Esto de ninguna manera Significa que no hay cuentas Bienes Y activos A nombre de personas O sociedades Utilizadas por Fujimori Para esconder Su verdadero dueño Y en este informe Señalan Los indicios Y el derrotero A seguir Para profundizar La investigación Pero no se profundizó Porque no se les pagó La siguiente La siguiente etapa Estás informada Como veo Y es que ahí vino La campaña Para detener La investigación Exactamente Y se llegó a renovar El contrato Pero Se le estaba poniendo Una cláusula Que ningún investigador Puede asumir Que es decir Usted en seis meses Me entrega La prueba plena Y si no Este Aténgase a las consecuencias Y aquí están las fianzas Gracias Vamos a hacer una pausa Porque ese fue Muy interesante Muy mal contado Fue un problema de tiempo Ojalá se lo hubiera contratado Hasta el momento En que encontraba Pero eso no es tan fácil Y los tiempos En investigación Periodística Policial Etcétera Dependen mucho De las pistas Que encuentres Y el camino que lleves ¿No es cierto? No se te aparece Todos los días Un emisario De la pinche pinche Con un video Pues ¿No? Así es Vamos a la pausa Y regresamos Vamos a la pausa Estamos con el candidato presidencial Fernando Olivera Del Frente Esperanza Que ha llegado a nuestra cabina Con su tradicional escoba Y ustedes pueden hacer sus llamadas Al 427-7488-426-6587 Y desde el interior del país Al RPM Númeral 959-685-227 RPC 940-338-457 Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana Con 35 minutos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Hoy tenemos A Fernando Olivera Vega Que está en nuestros estudios Adelante Y bueno Hablando un poco de política Con él De esos deseos De regresar Él Se fue a España Durante todo el periodo Alan García Permaneció en Casi silencio Monacal Ya que estamos en un convento Casi se hizo fraile El peor castigo Para un político Es quedarse callado Guardar silencio Así es Pero no es una etapa De meditación también Sí Y de preparación también Porque aproveché El tiempo Para conocer Experiencias en Europa En la propia España Estudiar Y para estudiar Estudiar de verdad En la Universidad Complutense Que es un En realidad Tenga cuidado Tenga cuidado No voy a hacer una tesis Pongo de testigos A todos mis compañeros De clase Y yo sí estudié Que yo he asistido He dado mis exámenes Mis controles Mis trabajos Y finalmente Obtuve una maestría En Relaciones Internacionales Y Ciencias Políticas En la Universidad Complutense De Madrid Y estoy inscrito En el doctorado De Ciencias Políticas Pero como se debe Por eso es que no acabo La tesis Porque Tienes que crear Investigar Regresar a Lima Con un partido Recién inscrito Que es el Frente Esperanza Que no es su partido Porque lo han invitado Han tenido la amabilidad De invitarlo finalmente No es Digamos decir Bueno voy a regresar Pero voy a entrar Por la puerta Más chiquitita En vez de buscar Amigos Los aliados Gente que lo pudo Haber llevado En su lista Que pueden ir Desde Toledo Hasta que se yo La acción popular Gente que luchó Con usted Por recuperar La democracia Si hay gente Y partidos Respetables Así es Pero lo que quiero decir Es que Algo ya hemos aprendido En esta Trayectoria Democrática Y no depender De partidos Que son propiedad Prácticamente De personas Que luego Que luego De haber batallado Juntos De repente Te salen Y te dicen Hay sumas que restan Ok Y bueno O sea Digamos Y te puede Para ponerlo así Lo ningunearon El Frente Esperanza Si en realidad Yo quiero Dar por cerrado Ese capítulo No hay que quedarse Congelado Y sin embargo La vida da vueltas La vida da vueltas Más rápido a veces De lo que uno se imagina Pero el Frente Esperanza Surge Yo no soy ajeno Al nacimiento Del Frente Esperanza Porque Porque Un grupo De compatriotas Del Frente Independiente Moralizador Tomaron la iniciativa De recoger firmas De ir A la OMP A comprar el kit Para el fin O sea Son ex fin Hay 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 parlamentarios De 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 Frente Independiente Moralizador Son su misma gente Y Y Y Bueno Y hay nuevos Efectivamente Y entonces ¿Qué pasó En la OMP Cuando fueron a comprar El kit Le dijeron Lo que es un absurdo En este proceso Ha habido absurdos Desde un principio Le dijeron Ustedes no pueden pedir Solamente un nombre O sea Iban con la negativa De Indecopy Y de registro público Que el nombre no existía Muy bien Demel kit No tiene que pedir tres nombres Y mientras fueron a sacar Y volvieron en dos días Curiosamente Después de once años Alguien apareció Si con los tres nombres Si con las tres constancias Le dieron Y ese alguien Tenía la misión De impedir Que tengamos Nuestro nombre No pudieron con la escoba Porque la escoba Está aquí presente Es la escoba De la esperanza Yo pedí Cuando acepté La candidatura Como condición Así es Algo que preguntarle Si Que no se retire Si es que Él ya Guardó un silencio Esculcal Porque no se lo ha visto No se lo ha escuchado Pero acá está El pueblo Lo recoge nuevamente Con los brazos abiertos Y que continúe Gane o no gane Las elecciones Necesitamos Al señor Olivera Porque él sabe mucho Y también Es un llamado A la OMP Y al jurado De las elecciones Es que Él dice Que todo esto Este proceso electoral Es candidato De la corrupción O hay candidato De la corrupción Y nos queda A todo el pueblo De repente No ir a votar Y para no Convalidar Este acto Que definitivamente Nos daría Quedar mal A todo el pueblo Peruano Gracias A la señora Rosa María Muchas gracias Gracias Bueno Este era un fan Está muy bien Bueno Pero está diciendo Una gran verdad Rosa María Que es que Nosotros hemos surgido Del Frente Esperanza Para que el pueblo No tenga que votar Por el mal menor Para que no se repita La historia De los últimos procesos Electorales Que ya vemos Los resultados Desastrosos que tienen En este gobierno Y como una opción Positiva Que signifique Una convocatoria Amplia No sectaria Por eso es un frente Y que efectivamente Convoque a todos los peruanos Sin militancia partidaria Y en su momento Inclusive con militancia partidaria Yo convocaré Desde el gobierno Siempre que sean honrados Y capaces Es definitiva su palabra De que no se va a retirar De esta contienda Dale que te pego Pero No es que queremos Pero le pongo Pero digamos Pragmáticamente Porque usted sabe Que la política Pero mira Pragmáticamente Acabas de escuchar Al oyente Que acaba de llamar Se acaba de enterar De la candidatura Yo por donde camino Muchos Muchísimos peruanos No saben de mi candidatura ¿Por qué? Porque no he tenido La suficiente prensa Ni tampoco tengo Para pagar Avisos publicitarios Propaganda Nuestra campaña Queremos Andar la economía Que vuelva a ser Una economía competitiva Y no una economía De la corrupción Como ha devenido En este gobierno Y en los pasados Que pueda dar oportunidades A los peruanos A los jóvenes A todos Que reivindique A los olvidados Y a los postergados A los maltratados A los perseguidos Pero déjeme pues Ponerlo en los términos Más prácticos Si ese es el fin Y es un fin noble ¿No es cierto? Pasado el domingo Pasado el debate Que todos esperamos ver Con ansias La verdad Los debates presidenciales De primera vuelta Suelen ser muy aburridos Este va a estar buenísimo Entonces Y eso le va a dar Una gran exposición Además Ahí tiene que sentarse Y ver Con su gente Y decir Bueno ¿Cuánto trabajo Les ha costado A ustedes Durante dos o tres años Sacar las firmas? Mucho trabajo Mucho esfuerzo Es gente que ha luchado ¿Por qué le quieren negar Al amigo oyente Por ejemplo Marcar la escoba? Le pongo el caso De Udicimo Le pongo el caso De otros movimientos Pero Rosa María Imael Yo no entiendo ¿Qué sentido tiene esta campaña Insistente? De que no queremos que muera Queremos que resucite Estamos en Pascua Estamos muy vivos Estamos inspirados Y reafirmados En los principios democráticos Y tenemos propuestas Propuestas Para todo Ministro ¿Usted ha sido ministro? No, no He sido secretario general De la Fiscalía de la Nación Sé combatir el crimen Sé combatir el crimen Y lo voy a combatir Y devolveré la seguridad Al Perú En seis meses En seis meses Diputado combativo He sido legislador He sido fiscalizador He sido parte de un gobierno Y conozco Cómo se gobierna Cómo se mal gobierna Y cómo se gobierna bien Y he aprendido De la acción de gobierno Vamos a ver Otro fan A ver, aló No, qué va Vamos Aló Aló, buenos días Sí señor, lo escuchamos Lo escuchamos acá Desde Radio Muy bien, muy buena pregunta Usted sabe que es una radio católica Nuestra audiencia es católica Y le interesan esos temas Pues sí Mi posición es muy clara Yo no estoy con el matrimonio gay No, en contra Así Defiendo la familia Y es uno de los valores Que hay que rescatar Y proteger Aborto Y estoy con la vida Yo defiendo la vida Estoy contra el aborto Y cómo se va extendiendo Abriendo ventanas Para que el aborto se generalice Como prácticamente se ha generalizado En España Porque un día dices Que es este Aborto por violación Mañana será por razones económicas Y luego terminarás Como en España En donde se ha llegado al extremo De decir que hasta menores de edad Sin avisar a sus padres Pueden abortar Y con el apoyo del Estado Y en realidad hay que defender La vida La vida del concebido Desde que está ahí Como hay que defender A ese niño Que está por nacer Nutriéndolo Nutriendo a la madre Para que venga al mundo En igualdad de condiciones Porque desde allí Vamos a invertir En nuestro programa De educación Que va a poner A todos A los niños Y a los jóvenes En igualdad de condiciones Para que el que menos tiene Con el que más tiene Lleguen al momento De enfrentar la vida En un mundo competitivo En igualdad de condiciones Pero sobre el tema De matrimonio homosexual Está clarísimo que no Pero sobre derechos patrimoniales Para personas del mismo sexo Bueno, eso es otra cosa Estaría de acuerdo Eso es un tema Aparte Y yo quiero decir Que No hay por qué Hacerle un cargamontón Al monseñor Javier del Río Arzobispo de Arequipa Porque ha dicho Lo que piensa Y lo que cree Es un deber Como pastor de la iglesia Como representante De un pensamiento Pero si hubiera dicho No voten por Popio Oliveira A usted lo hubiera molestado No, no, no Yo creo que hasta podría decir Que voten por Popio Oliveira Porque es un pecador No, yo soy un pecador Yo no presumo De ser un ejemplo Pero te voy a decir algo Cuando vivía Monseñor Vargas Salsamora Nuestro querido Arzobispo de Lima Él me pidió un día Me invitó a una cena Totalmente misteriosa Un día recibo la llamada De Augusto Vargas Salsamora Fernando, quiero invitarte A una cena en mi casa El viernes Yo me iba ahí A un evento de derechos humanos Pero dije Dios, esto nunca me ha pasado Allí estaré Cancelé la cita ¿No? ¿Y qué era? Llego a la cita Había una serie de autos ahí ¿Eh? Y yo digo ¿Quién está aquí? ¿Me da tanto auto de seguridad? Torres Lara ¿Ah? Ya Que iba a ser elegido Acaba de ser elegido Presidente del Congreso Con el cual yo tenía Un antagonismo Una fuerte confrontación Desde el tema De la destitución De los magistrados Del Tribunal Constitucional Y entonces Entro Y me encuentro A Torres Lara Efectivamente ahí Dije Dios mío Acá me han hecho Una emboscada Para que terminemos Dándonos besitos Con Torres Lara Y había un moreno ¿Ah? Que era Waldir Sáenz ¿No? Y había Otro pues este Crema ¿No? Y creo que era Álvaro Barco ¿No? O Chemo Álvaro Creo que era Barco Era todo esto ¿Y cuál era la propuesta? Que yo Tuviera que abrazarme Con Torres Lara Para pedir aportes Para el hogar de Cristo Entonces yo le dije A Monseñor Augusto Vargas Salzamano Que hiciéramos un spot ¿Ah? Él me dijo Que hagamos un spot Y yo le dije Monseñor Augusto Este Yo soy un pecador Por favor Quiero que sepa Yo no puedo ser imagen De una campaña Yo me reconozco Tampoco es que tengo Unos pecados atroces ¿Ah? Bueno Un cristiano Un católico Normalito Pero del sexto mandamiento De haber pecado ¿Cómo? El sexto De pensamiento De haber pecado Pensamientos impuros De haber tenido Esos todos pecan Bueno, bueno Soy Bueno Normal 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué siguen llamando? ¿Quieren hacer más preguntas? No, no, no Depravaciones no No, no, no Pensamiento Pensamiento impuros Tenemos comunicación telefónica Hola, buenos días ¿Dónde nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Cómo está usted? ¿Lo escuchamos? Sí Adelante, por favor Sí, está Habilitado Estamos en Radio Santa Rosa, señor Escuchamos su pregunta Bien En primer lugar Señora María Un reconocimiento A su línea profesional En cierta manera Nos hace notar Que usted es una reserva En asunto de comunicación Y aparte Un reconocimiento A Santo Domingo Acá en la región Ancash Ah Guarato Sí Claro, Santo Domingo Que es muy importante Muchísimas gracias Ollente de Radio Santo Domingo Que nos está llamando Desde Chimbote Y cuéntenos ¿Tiene alguna pregunta Para nuestro invitado? Bien Este Como es enlazado A veces se cruza ¿No? Pero Acá quisiéramos hacer Una aclaración puntual El interés común De buscar el bienestar De nuestra patria Nace un sentimiento Desde la zona andina De Guarato Y estamos vigilantes El invento De la manipulación De la manipulación De las encuestas Honestamente Es verdad Ese es bien Clarito Inventado En el tiempo De la dictadura Fujimonista Y eso Ha conjundido A la población El que le habla Inclusive ¿No? No hace No ha hecho Una determinación De su decisión Y en resumen He podido considerar Que a las finales A mí me parece Conveniente Si fuera posible Un golpe de Estado A estas alturas He escuchado la voz De este hombre Que también Ha tenido evidencia De mucha social En su tiempo Y ahora reaparece No creo que podemos Minimizarlo Porque Inclusive Me parece inspirante Cuando él ya Lo tiene en cuenta Al creador Del cielo Y de la tierra Como su aval Su respaldo Y puedo yo Corroborar a esto Porque la determinación De los cargos públicos Es de carácter divino Eso está bien dado Y hoy más que nada Tenemos que darle Un buen concepto A la política Entendiendo a la política Como el arte de gobernar Buscando el bienestar común Yo creo que en esta dimensión El mejor Y el principal político Es Dios Quien está interesado En el bienestar De todos nosotros Si hay hombres Que con el aval divino Pretenden gobernar El destino de nuestra patria Bienvenidos Imagínense ¿No? Porque lo van a hacer Con el corazón divino Con la mente divina Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Tenemos que ir cortando La llamada Este Fíjense Yo más bien creo que Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Pero si Efectivamente Somos un pueblo Inmensamente católico Y el tema A todos nos preocupa Queremos Gobernantes Este Que efectivamente Sean Personas Probas No les voy a decir Que sean personas Pues este Ya Practicantes Pero por lo menos Probas Y que ciertos valores Como los 10 mandamientos No robar No matar Etcétera Sean parte de su vida Dios pone reyes Y quita reyes Si no Eso es una frase europea La justicia Engrandece a una nación Y También como dice Josías En el evangelio Hay que hacer cambios Radicales Y Eso es lo que necesita Nuestra patria Desde rescatar valores Porque nuestros valores Se han pervertido Y Y Roba Los valores cristianos Y los valores Ancestrales Nuestra amazúa Nuestra mayuya Nuestra maquella No seas mentiroso No seas ocioso No seas ladrón Ha sido sustituido Por el roba Pero hace obra Miente Pero miente bonito Por eso es que En estas épocas Donde hay un carnaval De propuestas Y de promesas No basta Escuchar Las mejores propuestas Si no hay que ver Quien las dice ¿Cuál es su trayectoria? Porque En verdad Hay encantadores De serpientes Como por ejemplo El que será Mi rival En el duelo Planteado Como David Contra Goliat ¿Usted cree que vaya? Mira te voy a contar algo Que Tendré que mantener Reservas Sobre la persona Pero un altísimo Dirigente Del partido aprista Me lo encontré Casualmente En una cafetería En San Isidro Donde entré Con un periodista Que es testigo Me va a conversar Sobre la situación Actual Y me dijo Estamos considerando En la más alta Dirigencia aprista El retiro De la candidatura De Alan García No Y Algo más Porque además Está en crisis Tiene una crisis Emocional Que ya se ha venido Expresando En una serie De actitudes Que realmente Como es cuando uno La ve de fuera ¿No? Sí pues Los maltratos Las reacciones ¿No? Usted no se sintió Identificado Y dije Que bárbaro Así de loco Estaba yo Bueno En algún momento No yo Por el poder No no es por el poder Es por el estrés Hay un estrés Pero en su caso Es una crisis Emocional Que ha entrado En fase delusiva Cuando se ha enterado Del resultado del debate Está en trompo Como se dice Y ha soltado A sus perros de presa A llenarme de insultos ¿No? Y nosotros Tranquilos Porque cuando vas Con la verdad Por delante Con la verdad Ni se ofende Ni se teme Bueno Vamos a una pausa Porque nos deja acá Una bomba Atómica Y una cosita Por si acaso Hay alguna duda Ajá Estoy contra toda dictadura Sí por supuesto Eso de principio Ni golpe de Estado Sea de izquierda O de derecha Ni cambiar las fechas De elecciones La democracia Ante todo Ante todo Así es Parece muy bien Pausa Porque nuestro productor Entra en convulsiones En convulsiones Nos llaman de provincia Ya está convulsionando Pausa Pero no se muevan Acá se les coba Ya regresamos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación La administración de la radio Nos ha dado unos minutos más Estamos en nuestros estudios Con Fernando Olivera Candidato presidencial Del Frente de Esperanza Y con A pensar más Con Rosa María Palacios ¿Me permite Rosa María Hacer una consulta Que la hacen también Desde las redes Que integran Las radios católicas En Sodomco Las radios dominicas Señor Olivera Usted ha admitido De que no hay Un buen porcentaje Del Frente de Esperanza En estas encuestas De las cuales De hecho no cree Por cierto Pero en una eventual Segunda vuelta ¿Cuál es la postura Del Frente de Esperanza? ¿Cuál es su postura? En la segunda vuelta Vamos a ganar ¿Estás seguro Que va a pasar A la segunda vuelta? Estoy seguro Que el 28 de julio Voy a estar convocando A un referéndum En donde Una de las primeras Reformas constitucionales Que planteé Y que el Congreso Tendrá que definir En un plazo Debido Pero no en la congeladora Sino tendrá un plazo Y se convocará Al referéndum A los 60 días De instalado De mi gobierno Es que el Presidente De la República Podrá ser revocado Y los congresistas También Yo sé que es un tema Discutible ¿No? Pero es que Se ha perdido Tanto la credibilidad Bueno Ha habido tal cantidad De estafas electorales De presidentes Que llegaban diciendo No shock Y lo primero que hacían Era el shock Del otro que venía A decir Hago así Minas no Y lo primero que hace Es cambiar Y sin explicación alguna Porque uno puede cambiar Si es que conoce Y tiene más información Pero tiene el deber De explicar De convencer De concordar Y esa es la labor De un líder político Que es Quien personifica La nación Yo por ejemplo Diré ¿No? El 28 de julio Plantearé Que se acaban los services Que es la explotación Legalizada del trabajador Lo dijo Alan García En su momento Y no lo cumplió Porque ya vino El lobby de los services Tanto en el congreso Como en el gobierno Y hasta el día de hoy Están Que hecho sea de paso Los creó Fujimori ¿No? Fue ley de Fujimori Fue una modificación laboral Pero en su momento En su momento Con un 80% De personas Se ve informalidad En el país Lo cierto Como comprenderá Hay que darle Una salida Que la gente tenga seguro Por lo menos No Pero esto es un abuso Es un abuso Porque pueden tener El mismo seguro Siendo contratados Directamente Por la empresa Que lo necesita O la familia Que utiliza Un vigilante Hay formas De mejorarle El ingreso A ese trabajador Y que no haya alguien Que gane simplemente Por ser un intermediario Eso acabará Como también creo Que debe acabar ¿No? Estos contratos CAS Ahí hay que hacer Es lo mismo ¿Eh? Es lo mismo Porque es Es el trabajador Del estado Que digamos Usted sabe que en el estado Hay tribus pues ¿No? Hay los de la 276 Hay los de la régimen Laboral privado Y hay los CAS Yo sé que todos saben Entonces Claro Es la tribu Que no tiene nada No se tiene Ahora Gracias a Dios Ya tiene seguro Cuando eran servicios No personales Y eran los más personales Que podía haber No tenían ni seguro Les pagaban a la mano Pero son contratos Que se renuevan Cada tres meses Ayer me decían Que habían contratos Hasta de un mes De un mes De un mes Esto va contra cualquier tipo El último oyente de la mañana Porque Fernando de Bebé Está en campaña Y tiene que seguir Además tiene que prepararse Para el domingo Estamos todos muy Muy a la expectativa Aló Aló Buenos días Buenos días Bueno Creo que están en una entrevista Estoy escuchando Pero yo Soy ex dirigente agrario departamental De la Federación Agraria Departamental de Ancas De la Fada Ex representante por los organizaciones campesinas Ante la primera asamblea regional En Isalá Y se cuenta por el gobierno civil De Alberto Fujimori Entonces Quería conversar Un poquito del tema agrario De la región Ancas Y de los candidatos congresales Bueno Bueno Muy bien Le agradecemos mucho Pero vamos a hablar del tema agrario En este momento con nuestro invitado Gracias por la pregunta Tema agrario Le preocupa a nuestro oyente Él está en Ancas Y ve que las cosas No están mejorando ciertamente en el campo Además con un niño complicado Que se va y no se va Etcétera Etcétera Agro El agro Va a ser el soporte Del crecimiento económico Y del desarrollo En los próximos quinquenios Empezando Por ampliación de frontera agrícola Hay una serie de proyectos Que se tienen que poner en valor Desde La frontera con Chile Más allá De la Llarada El agua se va a Chile Hay que hacer pozos subterráneos Coordinadamente Hasta la frontera con Ecuador La ampliación de la margen derecha Del río Tumbes El proyecto Puyango Tumbes El problema es que no hay mercado Para nuestros productos Claro que hay mercado Rosa María Lo que pasa es que nosotros Tenemos tratados de libre comercio Que muchos No están informados De cómo penetrar esos nichos Cada día se abren mercados Para el agro nacional Se ha abierto hace poco El mercado para la papaya Y por eso es que yo Hay nichos Es verdad Hay Y vamos a ampliar Un millón y medio de hectáreas La frontera agrícola Hay proyectos de irrigaciones De regadío De riego tecnificado Por ejemplo En Arequipa Mantas verdes Pampas verdes Doscientas mil nuevas hectáreas Pero hay que coordinar Con Ayacucho Con Huancazanco O en la propia Ica Claro Conocer que el río Pampas Felizmente ya se ha avanzado Con el gobierno de Huancabelica Y fíjate Para que veas Que no somos sectarios Ahí hay un presidente Región Sillonis Claro Que trabaja el tema Y vamos a estar de acuerdo Y todos vamos a empujar El coche Aunque sea fungurista Pero en lo que sí Vamos a tener diferencias Bueno En la sierra Habla el compatriota De horas Ahí hay proyectos De valor agregado Y en general Donde podemos Desde la papa Pelarla Cortarla Envasarla Y exportarla Crear cinco puestos de trabajo Y que se multiplique cinco veces El valor De lo que le están pagando Al campesino Le daremos El valor agregado Crédito directo Valor agregado Crédito directo Y avales Para que Se le cobre Tazas internacionales Al productor agrario Y le haremos conectividad Rehabilitando todas esas carreteras Que están abandonadas Las carreteras de penetración La sacada de los productos Y todo el apoyo Para hacer cadenas productivas Y su colocación En el mercado internacional Pero quiero decir algo La ley de promoción agrícola Que está por vencerse Que la debes conocer La deben conocer Que debería renovarse Yo voy a hacer reformas Y la he conocido En esta campaña A profundidad Vamos a hablar Con relativismo Histórico Con su espacio Tiempo histórico Se dio esa ley Pero resulta Que en esa ley El sueldo máximo Es el sueldo mínimo Y resulta Que en ese sueldo mínimo Se están incorporando Y lo dice la ley Los beneficios sociales Es decir En el sector agrario Hay un sueldo Super mínimo Que viene a ser Un 40% Del sueldo mínimo Actual Y se trabajan Más de 8 horas Y expuestos a condiciones Climáticas Pero en ese momento Fue un avance Porque se le permitió Incorporar Seguro social A miles de campesinos Que no tenían seguridad social Entonces Fue una por otra Pero a costa A costa de sacrificar Siempre A los trabajadores Al sector laboral Yo lo que digo es Que en vez de estar Con esta cantaleta De las reformas De segunda generación Que sean Flexibilización laboral Es decir Facilitar el despido Lo que tenemos que hacer Es bajar costos tributarios Y bajar costos financieros Y dejar al trabajador Que ya tiene Sueldos bastante Castigados Respecto a la canasta Básica familiar Que deben ser reajustados Y compensar Porque no se nos diga Que queremos quitar Competitividad al agro Ni productividad Todo lo contrario Pero hay que rescatar Los derechos De los trabajadores Y no seguir Con este sistema Que realmente Es inaceptable Bueno Nos tenemos que despedir Esperemos que Si Ana García no va Le den la oportunidad De debatir Con una silla vacía Lo cual lo podría Usted Tiene una enorme ventaja Porque nos contaría cosas Alguien lo dijo Ayer en Twitter Y me hizo gracia Fernando Oliveira Le puede contar A un público Menor de 25 años O menor de 30 años ¿No es cierto? Que vota Entre 18 y 30 Historias que no ha escuchado Y ese es el terror De Ana García Mira por ejemplo Muchos no saben Muchos no saben Y no creen Que Alan García Fue el candidato De Fujimori y Montesinos El año 2000 Y lo fue El año 2001 será El 2001 Efectivamente Cuando cae El Fujimorato Y cae Curi En el video Porque Alex Curi Era el candidato Que estaban formando Para hacer Me va a contar a mi ¿No? En ese momento En ese momento ¿Quién se comunica con quién? Montesinos El mismísimo Laimiro Montesinos Con Alan García A través de los Winter En París A través de los Winter Pero hay comunicación Telefónica directa Y es una investigación Que no ha hecho Fernando Oliveira Que no digan Que es el odio Contra el APRA Contra García Le hizo el procurador José Ugaz Sánchez Moreno Y Luis Vargas Valdivia Y ahí están las declaraciones Y las comunicaciones Y las pruebas ¿Por qué? Porque el pacto Era un pacto de impunidad Y por eso Cuando traen a García Un juez montesinista Le aplica una prescripción Indebida Un juez controlado Por Montesinos Y luego Cuando sale Toledo Esto Quizás no lo sabe Mucha gente Va a Alan García Supuestamente a felicitarlo Y le habla Del pacto de impunidad Se ofrece como ministro Le ofrece la bancada Apoyo incondicional Pero dice Aquí hay que buscar La reconciliación Y archivar Todos los juicios Y poner en libertad A todos los corruptos Y por supuesto Ahí Montesinos Digo Alejandro Toledo Tuvo una posición principista Porque era el mandato Del electorado Pero yo no acuerdo De toda esa historia Pero vamos a escucharle El día domingo Esto ha sido solo un adelanto No se preocupen Un avance Ahora Recuerda que tiene dos minutos O sea que prepárenlo bien Para que en dos minutos Se los cuente todo Va a tener que ser un knockout Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Yo me despido Ismael Sí, tenemos que agradecer A las emisoras dominicas Que se han mantenido al aire Con nosotros Sí, muchísimas gracias Gracias a todos Nuestra red En todo el Perú Por la paciencia Sí, diriges a todo el Perú Hay que reivindicar A los jubilados Hay cantidad de jubilados Que no tienen tranquilidad En sus últimos años Después de haber estado trabajando Hay cantidad de jubilados Que tienen juicios Montados por la ONP Por la 2530 Y por otros regímenes Además de pensiones miserables Y hay otros tantos Que no tienen pensiones Como los pescadores Artesanales Los de pesca De consumo humano Pues sí Nosotros vamos a cortar Todos esos juicios Vamos a hacer los reajustes Que se tengan que hacer Para que la 2530 Sea actualizada Incluido los militares Que también están postergados Y bueno Hay tanto Lluvia de ideas Pero tenemos que despedirnos Es que hay que pagar La deuda social Hay que crear riqueza Vamos a echar a andar El país Para tener recursos Inmensos Para invertir en educación En educación Que es el nombre De la justicia social En salud Ahora Me llevo ahorita Al candidato A que conozca Al santo de la escoba Cada familia Tendrá su médico De cabecera ¿Qué te parece? A mí me parece espectacular Cada familia Y tenemos hospitales De cercanía Con servicios de emergencia Dignos No como ahora Es una humillación Nos tenemos que pedir Porque estamos abusando Y las citas Para especialistas Y operaciones Saldrán en máximo 15 días No como ahora Que salen cuando ya te has muerto Muchas gracias Gracias a todos Hemos abusado De la paciencia De nuestros amigos Muchísimas gracias De los amigos De todas las redes dominicas Del Perú De la red enorme De radio que nos escucha Pero creo que ha valido la pena Esto ha sido un avance De lo que ustedes verán El día domingo En el debate nacional Ah, eso va a estar buenísimo Eso, saquen su canchita Sí, sí, sí Pónganse en familia Porque la cosa va a estar Ojalá que me den más de dos minutos Pero ese es el formato Que enorme responsabilidad Que enorme responsabilidad De verdad Que Dios me ilumine Lo voy a llevar Para que conozca acá Un poquito el claustro Y regresamos mañana De todas maneras Ismael Cuídese mucho Hasta mañana Chao, chao Hasta mañana Muchísimas gracias Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Los esperamos En el próximo programa Para seguir analizando La coyuntura electoral Nacional Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Cina de Morphio La Cina de Morphio ¡Muchas sin closing!